¡Nueve con cincuenta y cuatro minutos! Nuestra tierra nos lleva hasta Arequipa. Cristian Ramos, adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, directo, en directo. Ustedes me van a envidiar ahora porque nos encontramos en la biblioteca personal del Primo Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que alberga a más de treinta mil libros de su colección. Y ojo a que se calcula que en los próximos meses, todavía no hay una fecha exacta, estarían llegando cinco mil ejemplos. El director de esta biblioteca, con el poeta y escritor, con el señor Alfredo Herrera, para que nos dé detalles. Y es que les comento, que en las últimas semanas, días, está aumentando la cantidad de electores que llegan acá a la biblioteca. Yo, Alfredo, ¿qué tal? Bienvenido, Rafa. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes por la visita. Y efectivamente estamos en un lugar muy especial, no solamente acogedor, sino también muy emocionante, encontrarnos en un espacio que pertenece y perteneció a la casa personal de Vargas Llosa. Y este lugar donde se guarda la memoria cultural también, no solo del Nobel arequipeño, sino también de la cultura universal, es realmente especial y tenemos el privilegio de tenerlo nosotros. Claro. Y nos encontramos, les comento, en una sala privada, que hemos entrado por algunos momentos. ¿Por qué? Porque uno no puede ojear, no puede leer. ¿Por qué? Porque todavía esto, el premio Nobel no lo ha dispuesto así. Nos ha dicho que hay una disposición, ¿verdad? Sí, efectivamente, en esta sala están los libros que el propio Vargas Llosa ha ido anotando, calificando, poniendo algunos comentarios respecto a la calidad o su apreciación personal. Y él ha pedido que esto no se haga público todavía, mientras no fallezca y pueda tener un valor diferente, digamos. Viste entre las vitrinas, por ejemplo, el libro de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad. Uy, ¿qué habrá en esas páginas? Sí, efectivamente, tenemos no solo Cien Años de Soledad, sino prácticamente la obra completa de García Márquez y que él ha ido anotando y estudiando, como es conocido. Ellos han tenido una muy fraterna amistad que, con unas historias que ya también se han terminado por conocer, ha terminado. Sin embargo, no solo ese tipo de joyitas tenemos aquí en la biblioteca, sino también de otros autores latinoamericanos, de otros autores universales, con quien Vargas Llosa ha tenido fraterna amistad y ha estudiado a profundidad. Se sabe que van a llegar a 5.000 ejemplares más de la colección del Premio Nobel de Literatura. ¿Hay una fecha exacta? ¿Cuándo estaría llegando? No, no tenemos la fecha. Estos problemas últimos que hemos tenido a nivel mundial, la pandemia y nuestros procesos políticos, que afectaron un poco, demora este proceso, pero efectivamente todavía hay lotes no solo de libros, sino también de objetos personales y de medallas y de distinciones que se supone todavía tienen que llegar. Le pido una respuesta corta, por favor. ¿Cuáles son los lectores más ácidos que llegan a esta biblioteca y cuál es el horario de atención? Mire, llegan escritores y estudiantes de literatura interesados por el estudio de Vargas Llosa, pero también tenemos visitantes extranjeros y nacionales que vienen a pasear y a conocer este bonito espacio. El horario va de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde. El ingreso es totalmente libre y si hay alguien que quiera conocer un poco más a detalle algunos libros, tiene que sacar un carné de lector que es totalmente gratuito. Muy bien, nos vamos a despedir con las imágenes porque hay libros que están en 30 idiomas. Es decir, si un extranjero llega aquí a la Biblioteca Personal de Vargas Llosa, va a encontrar este tipo de libros que están en 30 idiomas y los pueden encontrar aquí en la ciudad de Arequipa. Efectivamente, no solo tenemos la idea de las medallas, sino también tenemos colecciones de libros en otros idiomas que algunos de ellos son ejemplares que se han declarado como patrimonio cultural de la humanidad, como este que es la novela de la Casa Verde, que está en chino. Y eso no solo es especial, sino también podría permitir que cualquier lector extranjero acceder a libros en otros idiomas del propio Vargas Llosa. Bien, nosotros nos despedimos entonces aquí desde la Biblioteca Personal de Mario Vargas Llosa, desde la Ciudad Blanca. Directo, indirecto, RPP Noticias. Directo, directo, RPP Noticias.